Peregrino y soñador Cantar Cantar Quiero mi fantasía y la loca poesía Que hay en mi corazón lleno de amor y de alegría Cantaré mi canción Siempre he sentido la dulce emoción De estar viviendo mi pasión De estar viviendo mi pasión Yo suelo todo lo que canto Por ello me encanta Es el amor Mi alma de bohemio Viene con patriciar Y con una flor De fumar Y en mi noche de dolor Hablar Amor 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 La dulce emoción De estar viviendo mi pasión Si es que yo vivo lo que sueño Yo suelo todo lo que canto Por ello me encanta Amor 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 Es el amor Mi pobre alma De bohemio Viene a caliciar Y como una flor Perfumar Lleno de amor Lleno de amor y de alegría De bohemio Muy buenas tardes y muchas gracias ¡Venita nesión! ¡Venita nesión! ¡Venita nesión! ¡Venita nesión! ¡Venita nesión!